Maray Televisión te mantiene al día. Todo lo que quieres y debes saber, lo conoces con nosotros. Desde Copiapó para el Mundo, Maray Televisión. Esta investigación es una investigación iniciada por nuestra unidad especializada, donde se investigó por trata de personas y facilitación a la prostitución internacional. El resultado de esta investigación fue la detención de una mujer de nacionalidad paraguaya que procedía a captar mujeres jóvenes de rango etario entre 18 y 24 años para trasladarlas desde Ciudad del Este, Paraguay, a la ciudad de Copiapó, en Chile. Lo que hacía esta mujer, inmediatamente una vez que arribaban sus víctimas a Chile, las publicaba en páginas de escort. Ella cancelaba el dinero para las publicaciones e inmediatamente las instalaba en diferentes departamentos de esa ciudad para ser explotadas sexualmente. Una vez que eran captadas en Ciudad del Este, Paraguay, eran trasladadas hasta Copiapó pagando los tickets aéreos de estas mujeres. Todo lo financiaba la detenida, la imputada en esta investigación. Una vez que llegaban a Copiapó, ellas con sus servicios sexuales tenían que pagar los gastos del viaje a Chile, además de otras comisiones que debían pagar por concepto de residencia y gastos. En la entrada y registro a los diferentes domicilios de Copiapó, se lograron rescatar a seis víctimas de esta mujer. Independiente de eso, en el transcurso de la investigación, investigación que se lleva desarrollando hace varios meses, pudimos establecer que había vínculo con más de 30 mujeres, también todas jóvenes, de nacionalidad paraguaya. Respecto a la mujer detenida, ella contaba con permanencia definitiva en nuestro país. Sin embargo, las víctimas de esta mujer, ellas ingresaban como turistas a Chile. Siempre ingresaban con un discurso aprendido, señalando que venían de turistas a nuestro país. Situación que las convierte en personas muy vulnerables y susceptibles a ser víctimas del delito de trata a personas. Maray Televisión, lo escuchas, lo ves.